Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la empresa BEXA, han diseñado una innovadora pantalla acústica que permite atenuar el ruido del tráfico a la carta. Este diseño, la ventaja que introduce, en primer lugar, es que es sintonizable, es decir, se puede ajustar los rangos de frecuencia que se quieran atenuar, cosa que las pantallas tradicionales, por ejemplo, no. Luego, otra ventaja que tiene es que se vea a su través, es decir, podemos mirar por un lado y ver en el otro lado lo que hay, pasa el viento, digamos que las cargas dinámicas son bastante reducidas frente a una pantalla tradicional y luego también el tema de la instalación, es una pantalla que no necesita cimentación, con lo cual se puede trasladar de un lado para otro, incluso a la hora de instalarla los costes se reducen bastante. Entre sus principales novedades, esta pantalla destaca por la incorporación como aislante acústico de materiales reciclados a partir de plásticos PET de botellas hasta ahora nunca utilizados en este tipo de dispositivos. Esta pantalla se desarrolla gracias a un proyecto de I más D en cooperación con la empresa Vexa y la empresa Pielsa, y la empresa Pielsa es quien ha desarrollado este absorbente, que es un absorbente que proviene del reciclado de botellas de plástico, es un absorbente a base de poliéster que proviene del reciclado de botellas de plástico. La pantalla es idónea también para atenuar el ruido originado por trenes de alta velocidad, a su paso por núcleos urbanos. Este diseño está pensado para infraestructuras de transporte, tanto carreteras como ferrocarriles, y responde un poco al problema que planteaba el hecho de que, por ejemplo, en infraestructuras de ave, el viento que arrastran los vehículos es muy importante, y entonces eso genera unos esfuerzos debido a dicha carga de viento, que hace que se requieran unas cimentaciones muy importantes, incluso cimentaciones profundas en este tipo de infraestructuras, y que incluso imposibilitan en algunas zonas, como en viaductos, la instalación de pantallas acústicas tradicionales, compuestas por paramentos continuos verticales. En este caso sí que se puede porque, claro, su diseño hace que sea permeable al viento, y entonces la reducción de esfuerzos que transmiten a la cimentación posibilita el poder instalar con menos cimentación o incluso sin cimentación a este tipo de pantallas. A diferencia de las pantallas convencionales, esta destaca también por su estética, lo que permite integrarla en el entorno urbano sin que haya un impacto visual negativo. La pantalla recibió el premio al mejor proyecto IMAX de Masí en la última edición de la Feria Innova Carretera.